Siete turistas que transitaban por el municipio de Huachinango fueron víctimas de un choque automovilístico cuando conducían por la autopista México-Tuxpan. El hecho dejó a siete personas lesionadas y dos de ellas con heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales del Estado de México. De manera extraoficial se dijo que eran originarios de Catepec. El incidente involucró a un vehículo tipo Urban, mismo que terminó vencido hacia uno de los costados cuando se encontraba en la comunidad de Patoltecoya. Perteneciente al municipio poblano. Tras el incidente se dio parte a los números de emergencia que llegaron para brindarles auxilio. Hasta el momento se desconoce la identidad y cuál es el estado de salud del grupo de turistas. Y se presume que este percance pudo ser causado por una mala maniobra del conductor que perdió el control de la unidad y terminó volcando.